Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No se rinda, no se rinda, sea fiel, hasta la muerte, esto es hasta la muerte, esto es hasta la muerte, esto es hasta que Cristo venga, esto es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Amén, pero sé que se estarán gozando allá en la casa bien también. Amén, gloria a Dios. Así, amados hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies, gloria a Dios. Y vamos a buscar en el libro de Lucas, gloria a Dios, Lucas capítulo 11 y verso 29, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, lo confirma con un amén pentecostal, con fuego, aleluya, no con frío. Aleluya, leemos la palabra del Señor y dice a su letra y apiñándose las multitudes comenzó a decir Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Gloria a Dios. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Estaremos predicando bajo el tema, la generación mala y perversa demanda señal, aleluya. Desde un principio, hermanos, de la creación, gloria al Señor, hemos notado y hemos visto La decadencia del hombre conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, el hombre va de mal en peor, aleluya. Se va corrompiendo de una manera tan fatal, hermano, que miramos la decadencia espiritual y moral Del hombre en este último tiempo, desde la antigüedad, hermano, Dios ha tratado con el hombre Y desde hace muchos tiempos atrás, Dios ha seguido tratando con el hombre Y hasta la fecha de hoy, Dios sigue tratando con el hombre, hermano. En las siete dispensaciones que Dios ha tratado de una y de otra forma con el hombre El hombre, hermano, no quiere nada con Dios Sus pensamientos y designios del corazón es de continuo en el mal Aleluya y este tiempo, hermano, lo vemos tan terrible Que la generación de hoy en día que tenemos no se compara a la generación de antes Hoy la generación, hermano, que estamos viviendo del siglo XXI Se ha corrompido tanto como Sodoma y Gomorra Como en el tiempo antiguo Vemos en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé Que Noé se le encargó como pregonero de justicia Estuvo predicándoles, pregonando la palabra 120 años Y no obedecieron Y no pusieron atención a lo que Noé se les decía Lo que Noé les predicaba No hicieron caso Más bien lo tildaban como loco Que estaba retrasado mental Por ponerse a construir una arca Porque decía que un gran diluvio se aproximaba Y como en los tiempos de Noé Que muchos se casaban y se daban en casamiento Era de fiesta en fiesta Y todo pensamiento del hombre era de continuo en el mal La misma época de allá de Noé Es parecida a la época que estamos viviendo hoy en día Una generación moderna Una generación inmoral Una generación que no quiere nada con Dios Por eso la Biblia no se equivoca La Biblia dice como en los días de Noé Así será mi venida Porque era una generación depravada Una generación maligna Una generación que no quería nada con Dios Y esos tiempos son los que hoy en día estamos viendo Pareciera que se vuelve a repetir la misma historia Se vuelve a repetir lo mismo Porque a qué grado llegó la humanidad A qué grado llegó el hombre Para que Dios diga Me arrepiento de haber hecho al hombre Me arrepiento de haberlo creado Hasta dónde llegaría la maldad en ese tiempo Que Dios tuvo que tomar una dura decisión Y una difícil decisión De decir destruiré el mundo con agua Porque era una generación maligna Una generación perversa Una generación depravada Y hoy en día se vuelve a repetir la misma historia Y hoy en día se vuelve a repetir la misma historia Lo mismo Estamos viendo lo mismo Y no porque nosotros hayamos vivido en el tiempo de Noé Pero las escrituras nos enseñan Que era una generación depravada Una generación torcida Una generación apartada del bien Y dedicada al mal Eso es lo que estamos viendo hoy en día Porque la escritura tiene que tener cumplimiento La Biblia dice en Mateo capítulo 24 Que el amor de muchos se enfriaría Y la maldad aumentaría Terrible, tremendo Filipenses capítulo 2 verso 15 Aleluya Filipenses capítulo 2 verso 15 dice Para que seáis irreprensibles Y sencillos hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación maligna Y perversa En medio de una generación Estamos Pero de una generación maligna De una generación perversa Estamos caminando en medio de lobos Estamos en medio hermano De una generación que no teme a Dios Que perdió el temor a Dios Hoy adoran al diablo hermano A pleno día Hoy ya no se esconde la gente Hoy los brujos ya no se esconden Ni los hechiceros Hoy hasta levantan locales En cualquier esquina Hoy las iglesias satánicas Se levantan y empiezan a adorar al diablo Cuando habíamos visto nosotros eso Hace años Hoy en día esta generación Está cada día peor Terrible Estamos En medio de una generación Que se la está llevando el diablo Hermano Pero dice Para que seáis irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de esta generación Que no nos contaminemos En medio de esta generación perversa Esta generación Esta generación está contaminando A nuestros jóvenes Esta generación está Está manchando hermano Por todos lados Terrible Estamos en medio Por eso la escritura dice Estáis en el mundo Pero no sois del mundo Podemos estar metidos en esta tierra En medio de esta generación Maligna y perversa Pero no nos podemos contaminar Terrible Lo que la Biblia nos enseña Jesús y los particip Y los Jesús Y los que participaron A través del Espíritu Para comunicar Su palabra escrita Recalcaron Que el mundo En el que vivimos Está compuesto De una generación Maligna Hoy la gente Piensa en la maldad Y no en el bien Hoy la gente Ama más al perro Que al hombre Hoy ama más A los animales Que al hombre Tirado allá afuera Una generación Que perdió La sensibilidad La compasión Por el prójimo Una generación Que va en decadencia Que ha perdido Los estribus Que ha perdido Toda sensibilidad De amor De compasión Por el prójimo Estamos en medio De una generación Hermano Que no teme A Dios Que perdió El temor Totalmente De los padres De todo Hoy los jóvenes Maltratan A los padres Hoy no hay Respeto Porque es una Generación Perversa Que perdieron Toda Todo respeto Toda dignidad Toda moral Se ha perdido Porque la Biblia Tiene cumplimiento Que estamos En medio De esta generación Torcida Una generación Adúltera Una generación Hermano Que no quiere Oír la palabra Que terrible Que tremendo El tiempo De esta generación Maligna Y perversa Separadas De Dios Las personas Del mundo Están viviendo En engaño Y oscuridad Espiritual Lo que causa Que tengan Una visión Torcida Y equivocada De los valores Y principios De la vida Esta generación Perversa Hermano Se están Metiendo En nuestras Escuelas Con nuestros Hijos En los hogares En la televisión En la radio Hasta en la ropa Es una generación Depravada Que está Corrompiendo Todo A su paso Está Corrompiendo Todo A su paso Se promueven En la radio La música Han corrompido La música Han corrompido Los programas Educativos Han corrompido Todo Lo que está A su paso Lo destruye Lo pervierten Porque es una generación Pervertida La Biblia Lo habla Hermano Usted prende La televisión Y lo que hay ahí Es pornografía Y lo que hay ahí Son homosexuales Lesbianas Depravados Usted mira Las escuelas Ahora inyectando A nuestros jóvenes Con la homosexualidad Inyectando Satanismo Metiendo basura A nuestros jóvenes A nuestros hijos Es un tiempo De una generación Maligna Y perversa Que tenemos que Predicarlo Y que tenemos Hermano Que estar Pendientes De como se mueve Esto Porque ahora Están inyectando Veneno A la mente De los jóvenes Y no solamente De los jóvenes De todo aquel Que les presta El oído Hoy se ha metido Tanto la inmoralidad Hermano Que se ha depravado Tanto hoy Andar desnudo Es como nada Es normal Para muchos Hay playas Nudistas Hay hasta Iglesias Nudistas Hay iglesias De homosexuales Está pervertido El mundo Y que hace La iglesia Que vamos a hacer Como iglesia Hermano Hay que seguir Predicando Esta palabra Hay que seguir Predicando La verdad Han perdido Muchos Sus principios Cristianos Aleluya Tenemos que cuidar Lo que Dios Nos ha dado Porque en medio De esta generación Maligna y perversa Que el diablo La maneja La biblia Enseña Y dice El dios De este siglo El diablo Que gobierna Las tinieblas Está arrasando Y destruyendo Todo a su paso Por eso Tiene que haber Una iglesia Tiene que haber Predicadores Que prediquen La verdad De la palabra Que enseñen La palabra Como es Que reprendan Todo aquello Que se está colando Dentro de las iglesias Y que está Permirtiendo Dentro aún De las iglesias Y lo más terrible Es que esta generación Maligna y perversa Se han colado Dentro De las congregaciones Se han metido Dentro de las Congregaciones Mateo Capítulo 12 Verso 39 Dice la biblia Pero respondiendo Él les dijo Una generación Perversa Y adúltera Demanda señal Y ninguna señal Se le dará Sino la señal De Jonás El profeta La gente Hoy en día Quiere ver Fuego Caer del cielo Hermano Y dice A ver Dónde está Tu Dios Muéstrame El poder Del evangelio Yo no creo La gente Es incrédula Son mediocres Porque demandan Señal La gente La gente Quiere señales Quiere prodigio Para creer Y a Jesús Y a Jesús Le dijeron Le dijeron Muéstrame señales Haznos señales Dijeron los fariseos Haz señales Muestra Las señales Y Jesús Les dijo No les voy a dar Señales Si la palabra Ustedes No la creen Si la palabra De Dios Ustedes La rechazan No creen En la palabra Que se les predica No verán No verán señales Porque hoy Esta generación No creen A la palabra Se les predica La palabra Y no cree Ellos quieren Que Jesús Se les aparezca En persona Ellos quieren Que Jesús Descienda Y les hable En persona A ellos Pero Dios Dejó una iglesia Para que se les predique La palabra Y por eso Esta generación Jesús Les dice acá Una generación Perversa Y adultera Demanda Demanda señal Que venga Jesús Y me hable Dice yo voy a seguir Con mi perreo Yo voy a seguir Con mi reggaetón Yo voy a seguir Con el mundo Con el paganismo Yo voy a seguir Con todo lo que El mundo me ofrece Si quiere Jesús Que aparezca Entonces si voy a creer Dice La gente demanda Señales Que aparezca En el cielo Para que yo crea Dice Si no creen A la palabra Señales No tendrán Pero nosotros Que hemos creído A su palabra Sabemos las señales Que se mueven En este tiempo Aunque esta generación Perversa Y maligna No quiera creer A la palabra Hay un pueblo Que seguirá Predicando La verdad De la palabra Hermano Estamos en un tiempo Terrible Si en aquel día A Jesús No le creían Y estaban viendo Milagros Sabía Que resucitaba Muertos Que daba Sanidad A los paralíticos Los hacía Caminar A los cojos A los ciegos Le daba la vista Y aún así No creían Y hoy en día Hermano La gente No cree Porque es una Generación Incrédula Perversa Se lo dijo Generación Incrédula Perversa Son perversos No creen Aunque se oye Duro La palabra Pero es palabra De Dios Jesús mismo Se lo dijo A ellos Generación Adúltera Y perversa Que no quieren Creer a la palabra Porque la gente No quiere oír La verdad La gente Lo que quiere oír Son Fábulas Cuentos Novelas Circo Feria Teatro Show Pero la palabra No la quieren oír Porque es una Generación Perversa Es una generación Depravada Y lo más Y lo más Y lo más Que estamos viendo Que estos perversos Esta generación Perversa No solamente Está allá afuera Están adentro Se han colado Dentro de la iglesia Están en nuestros Púlpitos Hay adúlteros En nuestros Púlpitos Hay degenerados Hay perversos En los púlpitos De la iglesia Terrible Porque es una Generación Adúltera Torcida Una generación Hermano Maligna Que sólo busca Su propio Provecho Que tremendo Esta generación Adúltera Y perversa Demanda Señal Ya no Quieren Creer A lo que Dice La Biblia Ya no Sino que Hoy Le demandan Señal A Dios Aparece En mi Casa Caminando Para que Yo crea En ti Manda Tus ángeles Guerreros Quiero verlos Si no Yo no Creo Están viendo Las señales Las señales Cumplidas Que dice La Biblia Pero ellos No quieren Creer A lo que La Biblia Enseña Lo que La Biblia Dice Porque es Una generación Mediocre Adúltera Perversa Maligna Depravada Y lo más Difícil Y terrible Es que Se han Colado En las Congregaciones Hoy Tenemos Pastores Adúlteros Predicando Hoy Tenemos Pastores Hasta Con tres Matrimonios Ya Predicando Y con Grandes Concilios Hoy Tenemos Fornicarios Predicando A los Púlpitos Hoy Tenemos Hermanos Tanto Pecado Dentro De los Púlpitos Pastores Degenerados Hijo Del Diablo Pastores Que se Meten Con Hermanas De la Iglesia Porque Son Una Generación Pervertida Las Esposas De los Pastores Que se Acuestan Con Los Hermanos De la Iglesia Porque Es Una Generación Pervertida Y Siguen Predicando Cuantos Adúlteros No Hay Predicando Hoy En Día Cuantos Desgraciados No Hay Predicando Hoy En Día Que Son Adúlteros Que Llevan Su Tercer Matrimonio Su Segundo Matrimonio Estaba Viendo Hermano Un Pastor Ya Viejo Arrugado Hermano Con Su Esposa Bien Jovencita Hermano Está Claro Está Claro Que No Es Su Esposa La Primera Ha De Ser La Tercera O La Cuarta Terrible Y El Pueblo Mudo Ciego Y Sordo Sordo Porque Oye La Palabra Pero No La Pone En Práctica Ciegos Que Viendo No Ven Y Mudo Porque Viendo La Verdad No Pueden Hablar Terrible Este Pastor Teniendo Sus Tres Matrimonios Ya Por el Tercero Segundo Se Hincó En Un Culto Afuera Al Aire Libre Y Se Hincó Y Empezó A Llorar Y Dijeron Miren El Pastor Está Pidiendo Perdón A Dios Llorando Porque Se Volvió A Cazar Y Ahí Hincado Lloraba Pidiéndole Perdón A Dios Y Después De Que Terminó De Orar A Predicar Y A Seguir Su Vida Normal Con Una Nueva Vieja Así Cualquiera Y La Gente Le Aplauden Todo Eso Y Tenemos Entonces Una Generación Depravada Dentro De Nuestras Congregaciones Dentro De Los Púlpitos Dentro De Los Altares Y La Gente Nada Que Dios Se Arregle Con Él Que Dios Se Arregle Con Él No Hermano Si Nos Pusieron En El Ministerio Si Nos Pusieron En Este Camino Es Para Que Hablemos La Verdad De La Palabra Es Para Que Hablemos Lo Que Está Escrito Lo Que A Dios Le Gusta Y Lo Que No Le Gusta Que Terrible Hermano Hasta Donde Ha Llegado El Entendimiento El Conocimiento De La Palabra Del Pueblo Que Está Dormido Es Una Generación Hermano Que No Despierta Una Generación Depravada Dentro De La Congregación Allá Afuera Ya Uno Sabe Que Está Todo Depravado Y Corrompido Pero Que Hay Dentro De Nuestros De Nuestra Congregación Que Hay Dentro De Las Iglesias Y Después Se Atreven Todavía A Predicar En Contra Del Matrimonio A Predicar En Contra De Aquel Matrimonio Que Está Siendo Violentado Y Si Atreven Todavía Ponerle Las Manos Que Puede Salir De Esas Manos De Un Adúltero Que Está En Un Púlpito Que Lleva Su Tercer Matrimonio Que Puede Salir Que Puede Salir De Una Mujer Que Engañó Su Esposo Poniendo Manos Todavía Que Puede Salir De Las Manos De Ellos Que Pueden Ministrar Porque Son Perversos Y Adúlteros Como Un Perverso Puede Estar Parado En Un Púlpito Después De Cometer Semejante Pecado Como Es Posible Jesús Mismo Dijo Esta Generación Malvada Y Perversa Esta Generación Adúltera Demanda Señal Todavía Pecan Y Quieren Que Pero Dios No se Me ha Parecido Dios Todavía Me Y Siguen Predicando Y Se Salvan Las Almas Y Dicen Dios Me Aprobó Lo Que Hice Porque Se Siguen Salvando Las Almas Y Por Eso Piden Señal Cuál Es La Señal Que Ellos Piden Como Ellos Ven Que Cuando Predican La Gente Se Salva Y Adoran A Dios Y Se Llena La Iglesia Y Se Llena Hermano Las Campañas Aunque Estén En Adulterio Aunque Estén En Fornicación Ellos Dicen Dios Todavía Me Sigue Usando Si Así Le Pasó A Sansón Así Le Pasó Cometía Pecado Se Embarraba Con Las Mujeres Aleluya Y De Último Terminaron Sacándole Los Ojos Y La Gente Se Confía Porque La Gente Es Depravada Deutronomios Capítulo 1 Verso 35 Bendito Sea El Nombre Del Señor Aleluya Ninguno De Estos Hombres Esta Generación Perversa Verá La Buena Tierra Que Juré Dar A Vuestros Padres Que Habla Aquí En Deutronomios Dios Mismo Está Hablando De Aquella Generación Que Sacó Del Pueblo De Allá De Egipto De Allá Dios Los Saca Y Los Lleva A Introducir A La Tierra Prometida Pero En El Camino Murmuraban En El Camino No Obedecían La Palabra Los Estatutos Los Preceptos Los Mandamientos No Querían Obedecer Querían Seguir Llevando La Vida Depravada Que Tenían Por 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 Dios Dice Aquí Esta Generación Perversa No Entrará En La Tierra Prometida Y Dios Mismo Habla Hoy Y Dice Estos Perversos Que Están En Los Púlpitos Estos Perversos Adúlteros Que Están Enseñando A Mi Pueblo A Fornicar Y Adulterar No Heredarán El Reino De Los Cielos Alabado Sea Dios El Señor Aquí Le Dice Ninguno De Estos Hombres Quienes Entraron A La Tierra Prometida Aquella Generación Hermano Se Había Corrompido Iban Caminando Para La Tierra Prometida Pero Allá Levantaron A Un Becerro Y En El Becerro Empezaron A Adorarlo Y Empezaron A Fornicar Y Adulterar A Cometer Hechos Ilícitos Hermano Era Una Generación Perversa Iban Para La Tierra Prometida Pero No Habían Dejado Sus Mañas Iban Para La Tierra Prometida Pero Todavía Llevaban A Egipto Dentro Del Corazón Así Hay Gente Que Viene De Allá Fuera Del Mundo Pero Todavía Tiene Al Mundo Dentro Porque Todavía No Han Cambiado Siguen Teniendo Esa Vida Perversa Y Adultera Que Terrible Hoy Vemos Hermanos Las Esposas De Los Pastores Se Acuestan Con Los Músicos Y La Siguen Teniendo En El Púlpito Los Pastores Adulterando Y Siguen Predicando Esta Generación Perversa Y Adultera Dice El Señor Que Tremendo Que Todo Que Todo Lo Que Estamos Viendo Hermano A Nivel Mundial Lo Que Estamos Viendo De Esta Generación Hermano Hay Que Agarrarse Fuerte Con Todo Esto Hay Que Agarrarse Fuerte Porque Entre Más Sigue Avanzando El Tiempo Peores Días Se Nos Espera En Esta Tierra Peor Se Está Poniendo Las Leyes Que Están Dictando Los Gobernantes Que Van En Contra De La Palabra Lo Que Ahora Los Homosexuales Están Metidos Dentro De La Política Son Gobernadores Son Alcaldes Pero Son Homosexuales Son Perversos Terrible Eso No Se Están Gobernando Los Maestros En Las Escuelas Son Homosexuales Programas De Homosexuales Dentro De Las Escuelas No Si No Hay Mucho Amén Hermano No Se Fueron Hermano No Esto Hay Que Hablarlo Esto Hay Que Hablarlo Esto Hay Que Hablarlo Hermano Iglesias De Homosexuales Ya Hay También Cantan Los Mismos Cantos De Nosotros Y Son Pentecostales Dice Y a La Par Tiene Su Macho Si El Pastor Tiene Su Hombre Ahí Sentado Son Ministros Son Homosexuales Hasta Donde Ha Llegado Esta Generación Malévola Adúltera Y Perversa Generación Torcida ¿A qué Grado Llegó Dios Por qué Tuvo Que Tomar Una Decisión Dios Cuando Dijo Me Arrepiento De Haber Hecho Al Hombre Yo No Veo Burro Con Burro Ni Perro Con Perro Yo Veo Perro Con Perra Pero El Hombre Usted Ve Hombre Con Hombre Usted Ve Mujer Con Mujer Usted Ve Hombre Y Animal Porque El Cerebro Del Hombre Hermano El Diablo Le Cambió El Cerebro Se Le Metió El Diablo Terrible Hasta Donde Ha Llegado La Perversidad Del Hombre En Esta Generación Hasta Qué Grado Llegó El Pecado En Aquel Día Póngase A Pensar Hasta Qué Grado Llegó Aquel Día En Que Dios Dijo Me Arrepiento De Haberlo Hecho Me Arrepiento De Haberlo Para Que Dios Diga Me Arrepiento De Al Nombre Que Fue Que Fue Lo Que A Dios Ya Le Colmó La Paciencia Dijo Me Tenés Hasta Aquí Ya No Te Aguanto Ya No Te Soporto Tu Pensamiento Van De Continuo En El Mal No Hay Nadie Que Busque A Jehová No Hay Nadie Que Se A Dios Ay Me Arrepiento De Haber Hecho Al Hombre Terrible Y Hoy Los Pastores Con Dos Tres Viejas Con Amantes Revolcándose Con El Mismo Pueblo Hermano Porque Son Perversos Es Una Generación Diabólica Que Se Ha Metido Y Introducido Dentro Del Pueblo Es Una Jauría Del Lobo Que Se Y Saliendo De La Revolcarse Otra Vez En El Pecado Así Está La Generación De Hoy Y No Se Ha Puesto A Pensar Usted Que Fue Cuál Fue El Pecado Cuál Fue El Pecado Que Dios Dijo Hasta Aquí Llegaste Hasta Aquí Cuál Fue El Pecado Que Dios Diga Voy A Destruir El Mundo Entero Hasta Los Animales Porque No Dijo Solo A Los Hombres Es Que Hasta Los Animales El Hombre Se Acostaba Con Animales Porque Ya La Mente De Ellos Estaba Reprobada Por Eso Dice Romanos Capítulo 1 Verso 25 En Adelante Usted Va A Encontrar Que La Gente Empezó A Adorar A La Criatura Y Por eso Dios Dice Que Los Entregó A Una Mente Reprobada Por Eso Se Acostaban Hombre Con Hombre Y Mujer Con Mujer Y Hasta Con Animales Por Eso Dios Dijo Vamos A Matar Todo Esto Hermano Hasta Que Grado Llegó El Pecado Para Que Dios Tome La Decisión Ahora Vea El Tiempo Exacto Del Cual Nosotros Estamos Viviendo Va De Aumento En Aumento La Maldad El Pecado Está Aumentando Hermano Y Porque Eso Lo De Pecado Es Que Contra El Que Estamos Peleando Contra El Pecado Contra La Inmundicia Es Contra Eso Que Estamos Nosotros Guerreando Terrible Y Hoy Vemos Que Para La Gente Hoy Pecar Es Normal Cayó Hoy En Adulterio Mañana Se Reconcilia Y Sigue Adulterando Porque Dios Es Bueno Y Dios Es Misericordioso Terrible Una Generación Depravada Adultera Torcida Degenerada Inmoralmente Que Ahora Los Homosexuales Dicen Que Alaban A Dios También Y Andan Biblia Y Cometen Blas Diciendo Diciendo Que El Rey David Era Novio De Jonathan El Hijo De Saúl Terrible La Mente Reprobada Que Que Diablo Les Puesto Y La Biblia No Se Equivoca Cuando Dice Como En Los Días De Noé Así Será Mi Venida Así Estamos En Este Tiempo Así Será La Venida De Jesús A Esta Tierra El Pueblo Yendo A La Tierra Prometida En El Camino Dice Que Hicieron Un Becerro De Oro Y Dice Que Empezaron A Jugar Que Jugaba Juego De Azar Y Dice Que Empezaron A Tomar Vino A Emborracharse Y Dice Que Empezaron A Tener Orgías Empezaban A Meterse Unos Con Otro Porque Eso Era Lo No Ve Que No Tenían Ley Estaba Moisés Recibiendo Las Tablas De La Ley Pero Ellos Estaban Sin Ley Y Hicieron A Un Becerro Y En Adoración A Ese Ídolo Empezaron A Emborracharse Y A Meterse Uno Con Otro Por Eso De Deuteronomios Capítulo Uno Y Verso 35 Dijo Dios Ninguno De Estos Perversos Ninguno De Estos Hombres Esta Generación Perversa Verá La Tierra Prometida Era Una Generación Pervertida Que No Quiso Cambiar Y Para Donde Iban Para La Tierra Prometida Pero No Quisieron Sacar A Egipto Del Corazón Así Hay Muchos Todavía Que Tienen El Mundo Dentro Del Corazón Todavía Con Una Mente Pervertida Terrible Eso Es Lo 17 Y Verso 17 Dice La Biblia Respondiendo Jesús Dijo Oh Generación Incrédula O sea Mediocres Y Perversa Hasta Cuando He De Estar Con Vosotros Hasta Cuando Os He De Soportar Traedmelo Acá No Pudieron Los Disípulos Echar Fuera A ese Demonio Porque Eran Incrédulos Y Le Dijo Generación Perversa Incrédulos Hasta Cuando He De Estar Con Vosotros Para Que Dios Nos Llame Perversos E Incrédulos Torcidos Tenemos Que Entender Lo Que Dios Quiere De Nosotros Que Ya Nos Despojemos De Toda Malicia Del Mundo Si Ya No Vivimos En El Mundo Ni Para El Mundo Estamos En El Mundo Pero No Somos Del Mundo Lucas Capítulo 9 41 Dice Respondiendo Jesús Dijo Oh Generación Incrédula Y Perversa Hasta Cuando He De Estar Con Vosotros Y Os He De Soportar Hasta Cuando Dios Nos Ha De Soportar Hermano Hasta Cuando Dios Va Estar Soportando Esta Generación Incrédula Y Perversa Hasta Cuando Esto Está Como Sodoma Y Gomorra Así Se Está Caminando El Mundo Hacia Sodoma Y Gomorra Va El Mundo Y Así Mismo Hay Iglesias Que Están Caminando Hacia Sodoma Y Gomorra Así Como Estaba Caminando Lod Hacia Sodoma Y Gomorra Ahí Había Hermano Toda Abundancia De Llanura Y De Riego Para Todo Lo Que Él Querría Si Pero Iba Rumbo A Sodoma Y Gomorra A Una Perversidad Así Van Mucho Porque Todo Lo Que Ofrece El Mundo Allá Hay Material Allá Hay Dinero Allá Hay Fama Allá Hay Todo Si Pero Rumbo A Sodoma Y Gomorra A ser Destruidos Con Fuego Porque Dios Destruyó Las ciudades De Sodoma Y Gomorra Porque Era una Generación Depravada Mire Que Desde El Más Joven Dice La Biblia Hasta El Más Anciano Pervertidos Se Imagina Vivir En Sodoma Y Gomorra Usted Que Tiene Principios Y Valores Morales Vivir Dentro De Una Comunidad Homosexual Que No Pueden Tener Hijo Pero Los Adoptan Y Que Les Enseñan Y Que Les Hacen Porque No Es Solamente Que Les Enseñan Y Que Les Hacen Porque La Mente De Ellos Es Pervertida Son Demonios Insaciables Insaciables Que No Se Sacian Con Nada Que Se Tienen Que Meter Hasta Con Los Animales Así Está La Generación De Hoy En Día Por Eso Dios Destruyó Sodoma Y Gomorra Con Fuego Y Así Está La Generación De Hoy En Día Hechos Capítulo 2 Verso 40 Dice Y Con Muchas Otras Palabras Testificaba Solemnemente Y Les Exhortaba Diciendo Sed Salvos De Esta Perversa Generación Y Le estoy Hablando De Adán Hasta Acá Ya Dios Destruyó El Mundo Con Agua Por Una Por Una Generación Que Era Perversa Y Maligna Y Que Los Signos De Sus Pensamientos Era De Continuo En El Mal Dios Destruyó Toda Esa Generación Y Después De Noé Para Acá Se Volvió A Corromper La Humanidad Nuevamente Y Nos Deja Claro El Señor Que Allá En Sodoma Y Gomorra La Tuvo Que Destruir Por La Perversidad De Esa Generación Destruido Con Fuego Hoy Vemos Ciudades Completamente Hundida En El Pecado Y De Donde Proviene Cuál Es La Astucia Del Diablo Meterse En La Casa Como La Televisión Meterse En La Casa Por La Radio Por El Internet Y Muchos Tienen Al Diablo Dentro De Sus Casas Cristianos Que Tienen Al Diablo Sentado En El Sofá De Su Casa En La Sala De Su Casa Porque Ahí Empiezan A Haber Basura En La Televisión Programas Perversos Caricaturas Demoníacas Disney Que Es Patrocinio De La Homosexualidad Porque Es Una Generación Perversa La Biblia Lo Habla Que Íbamos A Estar En Medio De Una Generación Maligna Y Perversa Y Torcida Y Los Cristianos Allá Están En Disneylandia Abrazando A Mickey Y A Minnie Abrazando Al Pat Donald Y Son Grandes Homosexuales Y Los Que Patrocinan El Desfile Homosexual En Los Estados Unidos Y Ahí Están Los Cristianos ¿Por Qué? Porque Es Una Generación Que La Biblia Nos Ha Alertado A Nosotros Como Iglesia De Que Estaríamos En Medio De Lobos En Medio De Una Generación Que No Teme A Dios Una Generación Que Es Dominada Por El Diablo Que El Señor Lo Reprenda Y Ahí Están Los Cristianos Y Ellos Mismos Traen Toda Esa Perversidad Dentro De Las Congregaciones Se Meten Las Lesbianas Y Los Homosexuales Dentro De La Iglesia Y Les Aceptan Su Maldad Les Aceptan Su Pecado Y No Lo Reprenden Y No Hablan En Contra De Ellos Por Qué Por Miedo Por Qué Porque También Ellos Se Volvieron Reprobados Delante De Dios Que No Pueden Reprender La Maldad Y No Es Que Tengamos En Contra De La Homosexualidad Contra El Hombre Su Personalidad Pero Si En Contra Del Pecado Y De Las Aberraciones Que Esta Gente Hace Porque Si Ellos Vienen A La Iglesia Para Cambiar Y No Para Aceptar Su Pecado Terrible Por Eso Dice Se Salvo De Esta Perversa Generación Hay Que Estar Atentos De Como El Enemigo Se Está Moviendo Introduciendo Hasta En La Ropa Están Metidos La Generación Perversa Y Adúltera Usted No Ve Que Han Sacado Pantalones Hermanos Punta Yuca Aquellos Pantaloncitos Chupete Que Están Bien Pegaditos De La Pierna Y Así Están Los Predicadores Hoy Hoy en Día Usted Ve Predicadores Apóstoles Y Profetas Los Que Se Ponen Títulos Vestidos Así Con Esos Pantaloncitos Bien Pegaditos Al Cuerpo Y Camisitas Bien Pegaditas Pura Salchicha Puro Chorizo Pura Longaniza Así Está Porque Los Diseñadores Son Homosexuales Es Una Generación Depravada Que Está Vistiendo Hasta Los Ministros Terrible Todo Eso Se Está Dando Hermano Por eso En Hechos Dice Se Salvo De Esta Generación Perversa Tenemos Que Tener Discernimiento De Cómo Se Están Moviendo Los Tiempo Hermano La Biblia Es Clara Hay Que Tener Discernimiento De Cómo El El Enemigo Se Está Moviendo Dentro De Las Congregaciones Para Pervertir A La Gente A La Congregación A Los Pastores A Los Ministros Hermano Hay Que Estar Atento De Deutronomios Capítulo 32 Verso 6 Verso 5 Y 6 Deutronomios 32 Dice La Escritura La Corrupción No Es Suya De Sus De Sus Hijos Es La Mancha Generación Torcida Y Perversa Así Pagáis A Jehová Pueblo Loco Ignorante No Es Él Tu Padre Que Te Creó Y Él Te Hizo Y Te Estableció Acuérdate De Los Tiempos Antiguos Y Considera Los Años De Muchas Generaciones Pregunta A Tu Padre Y Él Te Aclarará A Tus Ancianos Y Ellos Te Dirán Como Le Dice A La Corrupción No Es Suya De Sus Hijos Es La Mancha Generación Torcida Y Perversa Así Pagáis A Jehová Pueblo Ignorante Y Loco Que No Puedes Así Dice La Biblia Al Pueblo Le Llama Pueblo Ignorante Y Loco Generación Perversa Y Torcida Imagínense Hermano Como Dios Habla La Inmoralidad Que Se Está Viendo Hoy En Día Hoy Para Vender Un Lapicero Desnudan Desnudan A Una Mujer En Los Comerciales Hoy Los Ministros Han Vendido Hasta Sus Páginas De Facebook Y Han Vendido Sus Páginas De Youtube Para Que Entren Comerciales Y Así Reciban Dinero ¿Por qué Hermano? Por Amor Al Dinero El Diablo Les Compró Su Página Porque Usted Está Predicando Y De Repente La Página Usted Está En Vivo Y La Página Se Va Comerciales Y Empiezan A Anunciar Bikinis Cerveza Y De Ahí Sigue La Predicación En Vivo Otra No Es Eso Venderle La Página Al Diablo ¿Por qué? Por El Dinero Hasta Donde Llega Los Depravados Los Perversos Hasta Ahí Llegan Y Si Vendieron La Página No Le Van A Vender El Alma Si Por El Alma Paga Más El Diablo Que El Señor Lo Reprenda Por Eso Mateo Capítulo 12 Verso 24 Dice Generación De Víboras Como Podéis Hablar Lo Bueno Siendo Malos Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Que Tremendo Hermano Generación De Víboras Dijo Jesús A Los Fariseos Y También Lo Dijo Juan El Bautista Generación De Víboras Quien Les Enseñó A huir De La Ira Venidera Cuando Habla Generación De Víboras La Generación De Hoy En Día Que Será Hay Generación De Caballos Generación De Lagartijas No Generación De Víboras Y Como Actúa Una Víbora La Víbora Es Venenosa La Víbora Es Tremenda Le Dijo Ustedes Son Una Generación De Víboras Que Terrible Como Podéis Hablar Lo Bueno Siendo Malos No Hay Gente Que Aparenta Ser Bueno Pero Dentro De Ellos Tienen Veneno Hay Veneno Dentro De Ellos Porque Es Una Generación De Víboras Lo Que Se Está Moviendo Si Si El Señor Jesús Habló De Esa Generación De Víboras Y También Juan El Bautista Dijo Generación De Víboras O O O Estamos Rodeados De Víboras Estamos Rodeados De Una Generación De Víboras Que Traen Veneno Que Traen Mucho Veneno Que Pican Que Muerden Que Son Venenosas Aleluya Poder En Cristo Jesús Hermano Está Tremendo Esto Está Tremendo El Hombre Bueno Del Buen Tesoro Del Corazón Saca Buenas Cosas Y El Hombre Malo Del Mal Tesoro Saca Malas Cosas Mas Yo Digo Que De Toda Palabra Ociosa Que Hablen Los Hombres De Ella Darán Cuenta En El Día Del Juicio Porque Por Tus Palabras Seréis Justificado Y Por Tus Palabras Seréis Condenados Como Distinguimos A una Generación Depravada A veces No Hablan No Hablan Insultando Para Engañar A Alguien Te Van Hablar Bien Suave Como Le Habló La Culebra Eva Suave Con Palabras Bonitas Para Inyectar Su Veneno Porque Esta Generación No Crea Que Le Va Insultar No Lo Que Quiere Es Inyectar Su Veneno Y Para Inyectar Su Veneno Te Va Hablar Bonito Te Tiene Que Hablar Bonito Porque El Diablo Es Astuto Y Va A Tratar De Inyectar Todo Lo Que Él Quiere Hacer Para Pervertir Tu Mente Para Sembrarte La Corrupción La Generación Mala Y Adúltera Demanda Señal Pero Señal No Le Será Dada Sino La Señal Del Profeta Jonás Porque Como Estuvo Jonás En El Vientre Del Gran Pez Tres Días Y Tres Noches Así Estará El Hijo Del Hombre En El Corazón De La Tierra Tres Días Y Tres Noches Los Hombres De Nínive Se Levantarán En El Juicio Con Esta Generación Y La Condenará Porque Ellos Se Arrepintieron A La Predicación De Jonás Y Aquí Más Que Jonás Está En Este Lugar En La Predicación De Jonás A Nínive Se Arrepintieron Hoy La Gente No Quiere Arrepentirse Mire Toda Esa Música Basura Que Se Está Oyendo En La Que La Pasan En La Televisión Toda Esa Basura De Reguetón De Perredo Toda Esa Basura Una Porquería Del Diablo Está Depravando A Los Jóvenes Porque Solo Habla De Sexo De Violencia De Muerte De Odio Y Todo Eso Miren Los Conciertos De Esa Gente Hermano Son 60 Mil 50 Mil En Los Estadios De Ellos Una Generación Pervertida Una Generación Hermano Degradada Una Generación Hermano Que Está Inmoralmente Perdida Una Generación Malévola Maligna Y El Diablo Está Usando A Sus Títeres Para Arrastrar A La Juventud Los Conciertos Mundanos De Reguetón De Perreo De Todo Ese Estiercolero Del Diablo Ahí Van Todos Los Jóvenes Atraídos Por Esa Basura De Música Y Que Cantan Basura Que Le Proyectan Al Joven Sabe Que La Gente Que Escucha Reguetón Esa Gente La La Catalogan Gente Ignorante Gente Pervertida La Gente Que Escucha Reguetón Que Escucha Toda Esa Basura Es Una Gente Llena De Demonios Perversos Que Los Llegan Al Acto Sexual Es Una Generación Dormida Una Generación Hermano Que El Diablo Los Tiene Mire Mientras El Diablo Los Entretiene Aquí La Élite Los Mazones Los Gobiernos Están Haciendo Lo Suyo También Mientras Una Generación De Jóvenes Que De Empeñarse En Buscar A Dios De Estudiar De De Sacar Adelante Su Familia De Ser Alguien En La Vida Se Van A Artar Basura Del Diablo Y Todo El Que Escucha Esa Basura Queda Inoptizado Porque En El Ritmo De La Música Va El Diablo En La Letra De La Música Va El Diablo Metido Y La Gente Quiere Escuchar Esta Canción Te Gusta Paponi Te Gusta Dar Yankee Te Gusta Varios Artistas Basura Que Se Escuchan Que Son Títer De Satanás Y Dice Oí Y Un Cristiano Y Una Cristiana Oyendo Basura Y Empieza A Moverse Y Le Gusta El Diablo Los Atrapa Y La Letra Que Lleva La Letra Sexo Pornografía Una Generación Depravada Así Está El Mundo En Este Tiempo Por Eso Hay Que Predicar Hermano Usted No Ve Hielo Tranquilo Que Dios Sabe Lo Que Está Haciendo Si Es Por La Palabra Gloria A Dios Hermano Gloria Muchos Muchos Les Gusta Estar Donde Hay Perversidad Sabe Que Hay Gente Que Llega Por Carne Y Por Carne Sale Por Eso Gente Donde Está Lleno Voy Para Allá Ahí Me Voy A Merecir Porque Va Por Carne Y El Que Va Por Carne Terrible Mateo Último Verso Mateo Capítulo 23 Verso 33 Dice La Biblia Serpientes Generación De Víboras Como Escaparéis De la Condenación Del Infierno Por Tanto He Aquí Yo Os Envío Profetas Y Sabios Y Escribas Y De Ellos Y De Ellos A Uno A Unos Mataréis Y Crucificaréis Y A Otros Azotaréis En Vuestras Sinagogas Y Perseguiréis De Ciudad En Ciudad Para Que Venga Sobre Vosotros Toda La Sangre Justa Que Se Ha Derramado Sobre La Tierra Desde La Sangre De Abel El Justo Hasta La Sangre De Zacarías Hijo De Berequías A Quien Mandaste Entre El Templo Y El Altar De Cierto Os Digo Que Todo Esto Vendrá Sobre Esta Generación Dios Está Hablando Hermano Yo No Sé Hasta Dónde Pueda Llegar Este Mensaje A Que Persona Pueda Tocar O Cristianos O Diz Que Cristianos Que Están Dentro De Un Templo Dentro De Una Congregación Pero Están Caminando En Pecado Y La Biblia Es Clara Que La Gente No Va A Recibir Este Mensaje Y Jesús Les Dijo Generación De Víboras Como Escaparéis Como Escaparéis De la Condenación Del Infierno Si No Quieren Arrepentirse No Quieren Escuchar El Mensaje Usted Ve La Gente Corriendo A Los Conciertos Pero No Corre Por Su Alma Una Iglesia Allá El Diablo Les Ofrece De Todo Y Esa Generación Va Detrás De Todo Eso Y No Saben Que Están Entregando Pero Hay Una Iglesia Que Les Está Llamando Para Que Se Arrepientan De Sus Pecados Y Salven Su Alma Por Eso Jesús Dice Como Escaparéis Del Infierno La Única Manera De Escapar Del Infierno Es Arrepintiéndose De Los Pecados Padre Te Si Hay Alguien A Través De Las Redes Sociales Que Quiera Reconciliarse Entregar Su Vida Al Señor El Señor Está Llamando Y El Señor Dice Si Hoy Escuchar En Mi Voz No Endurezcáis Vuestro Cuerzo Puedes Mandar Un Texto Para Arreglar Cuentas Con Dios Puedes Escribir Y Mandar Un Pensaje Y Decir Yo Quiero Arreglar Cuentas Con Dios Lleva Una Vida De Desenfrer Hay Demonios Que Están En La Mente De Muchos Que Les Dicen Suicídate Quítate La Vida Oye Espera Todavía Hay Esperanza Jesús Puede Salvarte Y Librarte Jesús Puede Cambiar Tu Vida Entrega Tu Vida Al Señor Cambia De Vida Deja Que Jesús Entre Tu Corazón Hay Espíritus De Suicidio Y Hay Jóvenes Que Se Están Suicidando En El Alcohol En La Droga Jóvenes Que Están A Punto De Pegarse Un Disparo Jóvenes Que Están A Punto De Tirarse En Un Tren Jóvenes Que Están A Punto De Colgarse Del Cuello Espera Todavía Hay Esperanza Lo Ha Probado Todo Y Todo Te Ha Fallado Venga Cristo Jesús Es La Esperanza Jesús Es Vida Eterna Jesús Puede Cambiar Tu Vida Es Escríbete Si quiere ponerte a cuenta con el Señor puedes escribirte y mandar un mensaje Dios quiere cambiar tu vida Se salvó antes de que sea demasiado tarde Padre te doy gracias Por aquellos que escucharon tu palabra y aquellos que escucharán tu palabra Señor Señor te ruego en esta hora Repite conmigo ahí Señor Jesús Reconozco Que te he fallado Me arrepiento De mis pecados He fallado He pecado Y hoy Reconozco Que tu moriste En la cruz del calvario Por mis pecados Te pido perdón Perdóname Inscreba mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame Porque yo no puedo Gracias Señor Por las almas Que tu Estás salvando Lo creemos En el nombre de Jesús Si no tienes donde congregarte Estamos nosotros En el caso de la 39-08 De la tercera avenida En Brooklyn Y también Si estás en otro estado Busca una iglesia de sana doctrina Donde pueda Escuchar La palabra de Dios Padre He predicado tu palabra Y lo hemos hecho para la gloria y honra de tu nombre Gracias Señor Creemos Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tocamos fuerte la trompeta Con mensajes de alerta No se rinda Sea fiel Hasta la muerte Esto es hasta la muerte Esto es hasta la muerte Esto es hasta que Cristo venga Esto es hasta que suene la trompeta Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tocamos fuerte la trompeta Con mensajes de alerta Con mensajes de alerta